Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados. Vamos a hablar del estreno de la semana que ha sido la película Figuras Ocultas. Sí, película de Theodore Melfi con tres actrices afroamericanas al frente de su reparto, entre ellas Octavia Spencer y también Jenny Molae y Taree J.P. Henson, la protagonista de la serie Empire. Las tres interpretan a tres colaboradoras de la NASA en los años 60 que ayudan con los cálculos que llevarán a los Estados Unidos a enviar por fin un hombre al espacio. ¿Qué te pareció la película, Alberto? Es una historia que habla sobre lo duro que era en aquel entonces el tema de la integración de las personas de color en el trabajo y es una película bastante... a mí me pareció divertida dentro de lo que habla de la historia y también sobre la superación y la lucha sobre las nuevas tecnologías que en este año 2017 hay mucha tecnología, pero en aquel entonces aquello era una cosa superior. Me gustan mucho las tres protagonistas, creo que le dan una calidez a la historia que internece lo que cuentan. Sí, a ver, es una película muy arquetípica y en la que no hay muchas sorpresas, pero lo que cuenta, lo cuenta realmente bien. Como dice Alberto, gracias en gran parte a sus tres intérpretes principales. Las tres actrices están muy bien. Conjuga además una parte de reivindicación social con otra parte histórica, con otra parte más del narrar los entresijos o contar un poco los entresijos de la carrera espacial y la rivalidad de Estados Unidos y Rusia en los años 60 por llevar antes que nadie a los hombres al espacio y posteriormente se guía también a la luna. Cuenta también, como dice Alberto, la llegada de los ordenadores IDM y las dificultades que había con la tecnología. Y todo esto lo cuenta en dos horas, pero dos horas muy amenas, con buen ritmo, con un tono que mezcla momentos más dramáticos con otros más joviales. En ese sentido tiene una escena de inicio en la que se le queda parado el coche a las tres protagonistas cuando van a trabajar, que es muy divertida porque acaban las tres protagonistas afroamericanas escultadas por un policía blanco y ellas mismas se ríen de la situación como algo histórico. Y bueno, tiene eso, puntos graciosos, tiene unas actrices fantásticas y tiene también papeles secundarios a actores de peso, ¿verdad Alberto? Sí, tienen a Kevin Costner, tienen a Kristen Dunst y tienen a Sheldon, porque Sheldon Cooper haciendo de sí mismo, aunque no es un Parsons, es el actor. Es que no lo entiendo porque está él, es casi un cameo, ¿no? Sí, es un cameo, hace de físico y hace de persona así un poco desagradable y estirada, igual como Sheldon Cooper. Exacto, pero menos gracioso, aquí sin gracia, en la parte borde. Y bueno, él está. Y Kevin Costner, pues, hace el director o uno de los magnates de la NASA, que es bastante conciliador con Tarayip y Henson. Cuando llega, al principio es un poco reticente, pero luego la ayuda a este típico papel del héroe blanco que se compromete con la causa afroamericana. Y luego, otro punto curioso de la película es la banda sonora. Sí, es el que es cantante actual. Sí, sobre todo el compositor y el que es cantante. Hay temas instrumentales de Hans Zimmer y luego hay cuatro o cinco canciones de Farrell Williams. ¿Qué te pareció a ti esta música? La música, para ser una música bastante actual, porque lo que suena es bastante actual, pero no te sacará la historia. Yo creo que ayuda. Ayuda bastante a la película sobre la banda sonora y las canciones. Aunque no se han llegado a meter en los globos de... Los globos de él sí que se metió en la banda sonora, pero no en la canción, que la canta también Farrell Williams. Sí, la canción principal es Running, que es la que suena cuando Tarayip Henson se pega unos paseos en tacones, porque la pobre tiene el baño de personas de color a un kilómetro de la oficina, ¿no? Y qué cosa. Le dice, ¿por qué nunca estás aquí? Y ella, en una escena que es como la gran escena de reivindicación de derechos civiles de la peli, ella le dice, tengo que venir aquí y parir al baño, hacer un kilómetro e irme mojando y... Sí. Que está muy bien, que es muy bonita la escena, pero también es muy prototípica, ¿no? Es una peli muy de manual, pero que, ojo, que sigue el manual muy, muy bien. Y eso es de agradecer también a veces, ¿no? Que una película, aunque sea previsible, todos esos elementos que tú vas esperando que se sucedan, se suceden con un orden, con buen tino, con buen humor, con momentos de dramatismo, bien colocados, sin hacer sangre tampoco en el tema de reivindicación y de una manera más que correcta, yo creo. Sí, lo que yo me da la sensación, sobre todo este año, que estamos viendo películas con este tipo de tema, que ya anteriormente les he sabido, pero que desde el año pasado, con los problemas como con los Oscars, de que no había aparecido ninguna persona, ninguna persona de color negra en las nominaciones y este año, pues, hay sobre todo el tema de películas, que hay muchas películas que se han metido a la carrera de los Oscars con este tipo de tema, que son temas conocidos, son temas que son... esta es una película que no lo hemos dicho basado en... sí la has dicho, si no te lo repito yo, basado en un hecho real y hay películas que se están metiendo a los Oscars, sobre todo con el tema de la integración de los años 60 o 70, con el tema de la cultura estadounidense, con el tema interracial y hay varias películas que te dan sobre este tema. Sí, Figuras Ocultas, además, parece ser que se puede meter como entrada última hora en los Oscars y no solo en la categoría de actriz o actriz de reparto, sino también en la mejor película, veremos. El director es Theodore Melfi, que es su segunda película solamente, la anterior nos gustó bastante, era Sam Vincent, ¿te acordarás? Sí, me acuerdo, comedia dramática con Bill Murray y Naomi Watts. Muy divertidos los dos. Sí, muy divertidos los dos, sobre todo ella. Sobre todo ella. Rosa, era un papel bastante atípico de ella. atípico para ella, es cierto. Y bueno, esta es más dramática, más canónica, pero segunda película y buena también, habrá que tener en cuenta... Están bien dirigidas y contadas. y buenos guiones además. Y bueno, eso es una historia que no descubre la pólvora, pero que yo creo que va a gustar a un público muy amplio. Sí, además está gustando muchísimo en Estados Unidos. Dos semanas número uno, consecutiva, sí. Exacto, y yo creo que por algo es. Exacto, exacto. Y bueno, ¿podemos darle nota a esta película? Sí, yo le voy a dar un 7. Pues yo también, otro 7. Y la verdad que la recomendamos. La recomendamos que vayáis a verla porque es un cacho de historia de Estados Unidos y yo creo que es bastante interesante que la conozcáis si no la conocéis. Exacto, y lo que vamos a hacer ahora es enlazar con otra película que hemos visto de temática muy similar. Muy similar además. Bueno, no es muy similar pero que es en la misma época y también trata un tema de integración racial, de resistibles. Además que hay un cameo de esta película. Exacto, hay como un crossover porque hay un momento en el que los protagonistas de Loving, que es la película de Jeff Nichols de la que vamos a hablar ahora, están viendo en la televisión un despegue de una de las naves que Estados Unidos envía al espacio en los años 60. Con lo cual hay como un crossover ahí de figuras ocultas y Loving que es muy curioso. que es otra película que también se está emitiendo las Oscars sobre todo la protagonista no tanto él como ella. Sí, Ruth Neyland, era una de las favoritas para llevarse el Oscar no el Oscar el Globo de Oro pero no se lo llevó nuestra amiga se lo llevó Isabel Luper, sí. Nuestra amiga Luper. Otra día hablaremos de él. Bueno, de la película destacar lo mismo que hemos destacado de la otra que es una película que habla sobre todo del tema de una historia de amor interracial y que yo creo que la cuenta bastante bien. A mí me ha gustado muchísimo la química de ellos dos y que es una película que me ha parecido bastante sencilla pero que lo que cuenta lo cuenta. A mí me ha parecido verdadera la historia. Sí, exacto. Es una película como dice Alberto sobre un matrimonio formado por un hombre blanco y una mujer negra en los años 60 en el estado de Virginia y que se tiene que ir a Washington para casarse porque en su estado no es legal estas cosas que pasan en Estados Unidos de que en un estado hay una legislación y en el estado al lado otra totalmente distinta pues bueno ningún problema hasta el día que en su propio estado en Virginia donde se quieren construir una casa pues entran en su domicilio y les dicen oiga ¿qué hace usted durmiendo con una señora negra? Pues bueno ¿qué es mi esposa? ¿qué voy a estar haciendo? Pues nada esto va a juicio y bueno en principio llega un acuerdo se pueden quedar sin ir a prisión con tal de abandonar el estado pero llega un momento que la situación no es sostenible tienen hijos la mujer del personaje de Ruth Negra decide que no que no puede estar lejos de su familia y esto le lleva pues a entrar en una batalla legal que por suerte llega a cambiar la ley en la Corte Suprema de Estados Unidos es una historia real muy bien contada y yo lo que más destaco además de los actores es lo bien que usan los silencios ¿qué te ha parecido esto Alberto? Sí es una película donde no hay mucho diálogo ni un gran guión porque no no hay por qué contar porque se lo cuentan todo con miradas y yo creo que está muy bien contada lo que decía de que es una historia de que realmente es verdadera la vez que es real y sobre todo de que no tiene mucha conversación pero no hace falta porque los dos los dos actores principales lo cuentan todo con las miradas a mí me ha gustado mucho Sí, exacto son interpretaciones muy sutiles y es una película que a pesar del tema tan caliente que toca no tiene momentos digamos de al contrario que figuras ocultas que sí tiene sus par de escenas las que hay como subidas de tono calientes de los personajes reivindicando aquí es una lucha mucho más serena mucho más tranquila se ven las manifestaciones de Selma que vimos en la otra película del año pasado Selma de Martin Luther King y demás en la tele pero su lucha es mucho más serena mucho más osseada y mucho más interior te metes más en un segundo plano ellos ellos quieren vivir juntos exacto su reivindicación no es tanto una reivindicación racial como una reivindicación de que puedan vivir juntos compartir su amor como un matrimonio normal y vivir en tranquilidad y eso es lo bonito de la película que cuenta realmente una historia de amor de amor contra el sistema y lo cuenta muy bien además Jeff Nichols que por cierto es su segunda película este año junto con otra que tenía muy poquito que ver que es Midnight Special la película de ciencia ficción con Michael Shannon y mira todo se cruza Kirsten Dunst también sí, sí salía en figuras ocultas también una película muy popular de ciencia ficción pero muy interesante que a España llegó fugazmente a la cartelera y ahora ya está en DVD también muy recomendable y es un director que dirige también Matt y Tate Shelter que son películas muy distintas en cuanto a tono pero que comparten con Logan también el retrato de la América Rural y de esos personajes digamos con traumas tormentos o luchas pequeñas batallas íntimas en parajes de la América menos conocida menos transitada con lo cual es un director muy interesante y recomendamos Logan también también lo recomendamos lo vamos a poner otro también yo a esta película le voy a dar un 8 yo un 7,5 bueno sí voy a quedarme ahí en el 7,8 7,5 más que nada porque no es lo mismo la película de Figuras Ocultas que ha tenido un presupuesto bastante mayor sí, exacto y esta película yo creo que no es tan ambiciosa en ese aspecto y yo creo que creo que le va a valor un poquito más a ver sí es cine más es más valiosa en cuanto al cine lo que pasa es que Figuras Ocultas siendo una película más comercial y más previsible yo creo que funciona todos los elementos es decir es como un salto de los saltos olímpicos que aspira a menos nota pero es que está todo muy bien ejecutado Loving quizá es una película que sí que aspira a más que tiene más importancia a lo que cuenta pero quizá le por ponerle alguna pega que no se le hemos puesto en algún momento eso precisamente ese valor que tiene que es su discreción y su sutileza se echa de menos quizá una subida un poco dramática hacia el final ¿no? o algún momento más álgido porque la película es como muy muy sostenido el ritmo que está muy bien pero quizá echas de menos para involucrarte más en la historia en algún momento álgido de dramatismo o algún giro más en la historia de ambos no, cuando crees cierto cuando crees que no pasa algo hay una crisis en la pareja es todo muy sutil no, hay una pequeña crisis pero tampoco la de mucho importante no, no entonces, exacto en su virtud lleva también su leve defecto para mí que es que quizá es un poco monocorde pues yo lo agradezco yo tanto drama al final al final cansa es cierto es una película muy muy sobria y eso lo que digo el valor de que sea sobria quizá lleva a que no sea todo lo emocionante que podría ser la historia contada de otra manera pero bueno hay que aceptarlo la quería contar así y ya salió muy bien nada que objetar nada que objetar por favor ir a verlas las dos tanto una por ser tan comercial y la otra por ser una maravillosa película y nada y vamos a seguir la semana que viene seguiremos estando aquí seguirnos en las cuentas de Twitter seguirnos en el canal de YouTube y también en la página web de Hipernet y cualquier y seguiremos estando aquí cada semana más y mucho mejor exacto dando guerra exacto dando guerra y damos muchas gracias a nuestros seguidores por seguirnos la semana pasada con La La Land que así está siendo está siendo una maravilla y nos están viendo mucha gente exacto exacto la película ayudaba también bueno pues hasta la semana que viene hasta la semana que viene